Un saludo a todos los que ven esta emisión del Archivo Musical de Caldas. Hoy estamos reunidos con Álvaro y Alfredo, que son hijos del compositor Rafael Antonio Gallego Pineda. Este compositor es oriundo de Manzanares, nace un 24 de octubre de 1905 y fallece en Manzanares un 2 de junio de 1986. Bueno, maestro Álvaro, cuéntenos su papá con quien empezó a estudiar música y por qué escogió los instrumentos que escogió. Mi papá empezó la música con Don Luzardo Villa y ahí siguió estudiando la música y ya trabajando con la banda de Manzanares y todo. ¿Y qué instrumentos empezó a estudiar? Mi papá la trompeta, le gustaba la trompeta. Como en unos tiempos les daban a conocer el bajo, el clarinete, el saxofón, los instrumentos de percusión y los diferentes instrumentos para una banda de músicos. Entonces, les enseñaban a que conocieran todos sus instrumentos para que pudieran escoger el instrumento que ellos quisieran y para enseñar. Alfredo, ¿y ustedes cuántos hermanos son? ¿Y estudiaron todos con su papá? ¿Qué método usaba para enseñarles? Sí, nosotros, pues, hombres. Estaba Alberto el Mayor, hermano medio de la primera esposa de mi papá. Luego estaba Gustavo, que ya falleció, que fue baterista en la orquesta de aquí de Manzanares también. Carlos, Álvaro, mi persona como hombres. Y mujeres, fueron seis mujeres, fueron seis más o menos, sí, porque era grande la familia. ¿Cuántos hijos en total? Eran, pues, me cuentan que mi papá tuvo 19 hijos. De los 19, habían 12 vivos. Y entonces ya íbamos desmoronando la mazorca. Mi papá era muy fuerte para enseñar, muy fuerte. El último que aprendió con él fui yo, la música. E inclusive lo aprendí más tarde que los otros hermanos míos. Porque yo un día le dije a mi papá, le dije, mi papá necesitaba una trompeta para tocar unas fiestas. Dijo, mi hijo, aprende a tocar trompeta, que vea que ya vienen las fiestas encima. Y yo sé que usted es capaz de tocar la trompeta. Mire que usted la suena y todo por ahí. Le dije, papá, pero es que usted, el día que usted me asiente la batuta en la cabeza, o con la maceta del bombo en la cabeza, ese día pierde el músico, hijo. ¿En esa época todavía se aprendía así? No podía. Bueno, su papá dirigió las bandas de varios municipios, Manzanares, Salamina, Pensilvania y Aguadas, en el departamento de Caldas. En el departamento de Cundinamarca dirigió la banda de Villeta, en el departamento de Belto Lima, las bandas Derbeo, Casabianca y Fresno. Y en la banda de Pijao también trabajó como director en el Quindío. Entonces, ¿ustedes viajaban con él a todos esos lugares o cómo funcionaba la vida familiar? No, él viajaba con la banda, con todos los hijos y con la familia. Mi papá, donde más le ofrecían, se llama la subvención que pagaban los municipios, para los directores de banda donde más le ofrecían, a Impacaba y más se iba. Entonces, por eso éramos como gitanos. Entonces, hoy hasta recuerdo que en el Fresno me tocó a mí, duró tres meses. Pero duró tres meses fue por la violencia. Entonces, por la cuestión política. Entonces, mi papá era conservador, allá manda al Partido Liberal, entonces mi hermano una vez estaba montando a caballo con una camisa azul. Y hay un ultimato, hasta aquí no necesitamos y nos desocupan. Eso fue rapidito, por la noche empacamos y resultamos, creo que fue en Manzanares. Bueno, ¿cuáles son las piezas musicales que ustedes consideran más destacadas de su padre? Cada uno, piense. Pues lo que más me gustó a mí de mi papá era el concurso, una fantasía que lo colocó bajo el cielo Manzanares, a su pueblo. Yo no la pude tocar con la banda en los concursos en Caldas, porque él me decía que no, que eso era él. Él lo tocaba con la banda de él. Entonces le dije, no, entonces no la pude tocar con la banda mía. Y cuando yo fui a representar el departamento de Caldas a Paipa, voy acá, en el 82, entonces a él la toqué, una fantasía bajo el cielo Manzanares. Me dieron en Paipa premio especial por musicalidad con esa obra. ¿Y para Alfredo? Recuerdo mucho esa obra, porque yo acompañé a Álvaro, yo no tocaba, pero acompañé a Paipa en ese concurso. En esa época ganó la banda de San Andrés. Era una banda muy, muy, muy activa, pues casi como son en la Tierra Caliente, ¿no? El director brincaba, dirigiendo y todo, muy, muy bueno. Y esa fue la banda que ganó, pero con esa banda ganó Manzanares, el cielo Manzanares de la obra de mi papá. Pero ahí, yo llegué, por ejemplo, y me gustaba mucho en la Semana Santa. En la Semana Santa yo tocando bajo, hasta se me salían las lágrimas, tocando el bajo con esas piezas musicales tan bonitas, unas obras que tenía mi papá. Y me recuerdo mucho Nora Valls, que es la hija de Álvaro. Ese valls me gustaba mucho. Bueno, entonces, ¿cómo se describiría la música de su papá? O sea, ¿qué estilos fue a los que más él cultivó? O sea, ¿qué influencias tuvo? ¿Ustedes cómo describen esa música? Sí, Álvaro, recuerde que... Álvaro, yo en la banda montaba casi, casi pura música de mi papá. La mayor parte de música montada era la de mi papá, porque tenía unos pasillos muy buenos, unos bambucos muy buenos, las marchas, unos pasodobles muy buenos. Y el resto, la música que ya salía al público, que le gustaba al pueblo, entonces yo me iba para donde colocaba mucho disco, que me prestaran el disco para yo sacarlo, para apuntarlo a la banda, lo que son las cumbias, los borros. Y cuando la música estaba en apogeo, los borros, los bambucos, los pasodobles... Más o menos, ¿cuántas obras compuso el maestro Rafael Gallego? ¿Cuánto qué? ¿Cuántas obras compuso? Mi papá tiene por ahí unas 300, 400 obras. ¿Y usted cuántas obras ha compuesto? Yo también he compuesto muchas, pero... No las tiene catalogadas. No las tengo de... No las tengo de... ¿Y hay algún otro compositor entre los hermanos? Mi hermano Alberto también. Y más o menos cuantas composiciones. Él también compuso, me parece una alza que llamaba Dolly, y pues ahí tiene otra composición, pues no me acuerdo yo cómo llamaba. Bueno, vamos a mirar este libro porque es muy importante para la historia de Manzanares. Es de un libro que en 1953 el compositor Rafael Gallego le entrega al Consejo Municipal con 20 de sus composiciones para que lo tuvieran allí en el Consejo. Cuéntanos un poquito qué pasó acá, ¿por qué lo tienes tú? Bueno, resulta que este libro, como dice acá, se lo mandó al Consejo de Manzanares. Al Consejo de Manzanares mandó este libro al alcalde, se lo entregó al alcalde para que esas obras musicales, 20 obras musicales, para que las montaran la banda de músicos que tenía Manzanares. Él era el director de la banda de Salamina Caldas, de las bandas de los músicos viejos, dirigía esa banda, la de Salamina. También fue fundador de la primer banda juvenil en Salamina. Entonces mandó este libro para el Consejo y yo lo recuperé cuando yo era director en Manzanares. Yo lo encontré para un archivo botado, para una basura, me dio pesar, lo recogí y ahí lo tengo. Bueno, entonces las composiciones hay que irlas recuperando y ir mirando dónde las vamos a colocar, ¿cierto? Sí, destacable de las obras que hay de esas 20 obras es el paso doble del 86, que es, creemos que es conmemorativo a la constitución de 1986 de Rafael López. El paso doble del 86, correcto. Pero, ahora me contaba Álvaro, qué casualidad, el 86 paso doble, composición de mi papá, y murió en 1986. Sí, es una fecha enigmática. La constitución es del 1886, y a los 100 años muere mi papá, que fue quien tuvo la idea de componer el paso doble del 86, como alguna anécdota. Otra anécdota más. Bueno, ustedes conformaron varios grupos musicales en diferentes momentos de la vida, entre todos los hermanos. ¿Cuáles fueron los nombres de esos grupos? Teníamos la orquesta Los Alpes, que la organizamos en Manzanares. En la orquesta trabajamos en los dos clubes. En Manzanares estaba el Club Manzanares, que era el de los empleados, y el Club Social, que era de la clase alta. Entonces, tocábamos en los dos clubes, cada ocho días. Y en las ferias y en las fiestas. Y nos llamaban más a tocar aquí a Manzanares, con las ferias de Manzanares. Nosotros alternábamos con la orquesta Los Blastar, con Gustavo Quintero. Y una vez los de Blastar nos llamaron, nosotros vamos a demandar a ustedes, ustedes están tocando la música nosotros, como nosotros la acabamos, nosotros no vendemos partituras. Pero venden los discos, nosotros acabamos los discos. Bueno, eso fueron Los Alpes. ¿Algún otro? Creo que un mariachi, ¿no? Yo tuve mariachi aquí en Manzanares. Yo tuve todos los mariachis que habían aquí en Manzanares, con el mariachi Voces de Tecalitlán. Trabajaba en Tijuana, trabajaba en todas partes de Manzanares, y daba muchas arenatas. Y lo invitaron a México. Y luego cambié, le cambié el nombre, porque era mariachi de Tecalitlán, y la gente no lo... No lo podíamos pronunciar. Entonces le cambié el nombre. Garibaldi, Garibaldi del Café, así lo coloqué, porque trabajábamos mucho en un negocio que había por aquí en las cuentas, que se llamaba Garibaldi del Café, y en Tijuana, y... Pero lo que habla del mariachi Álvaro, el del, pero Álvaro tiene un hijo que es director de mariachis en Medellín. Ah, ok. Estoy como hundiendo la anécdota. Sí. Entonces, José Rafael se hizo músico con Álvaro. Ese aprendió a tocar trompeta. A veces un poquito fuerte, yo le decía que era fuerte, le aprendí a mi papá que era fuerte, y que no le gustaba que mi papá le fuera fuerte, pero él fue fuerte. Como que le heredó la ser fuerte para aprender la música. Pero también, creo que José Rafael también escribe, ¿no? Escribe la música al mariachi, y es un mariachi muy reconocido en Medellín, y creo que... Sentimiento Mexicano es, creo que... Sentimiento Mexicano, Medellín. Bueno, una de las anécdotas más conocidas de esta familia es que una vez tres bandas de diferentes hermanos, o como no sé bien, me tienen que contar el dato, ganaron los premios aquí en un festival de bandas. De bandas, en la Feria de Manizales, cuéntenos por favor la anécdota. Pues estamos en el primer concurso, en el segundo concurso de bandas en Caldas, de bandas estudiantiles, juveniles, con unas muy pocas bandas en Pabinazo. ¿Más o menos en qué año? Diez o quince bandas. En 1981 quedamos así. Mi papá, segundo puesto, mi hermano Alberto, el tercero, y yo el primero con la banda. Increíble, ¿cierto? Y todos de la misma familia. Pura familia. Sí, quedaron los tres. Ganamos a las otras bandas, quedamos los tres. Bueno, ¿qué acciones o qué mecanismos se están llevando a cabo para preservar la música y las composiciones de su papá? Creo que Álvaro, de todos los hermanos, ahí me dijeron guarde la música. Y yo pues dije, no, pues yo soy el que menos de música conocí, que sea Álvaro el que guarde todo eso. Álvaro tenía todas las composiciones, que también estaba afiliado a Saico. Entonces heredó la inscripción de Saico de mi papá, que estaba inscrito en Saico, y él tiene el carnet de Saico. Entonces lo mejor era que Álvaro siguiera guardando las partituras y teniendo esos mensajes de la música de mi papá. Entonces él guarda esas memorias. ¿Y en Manzanares hay iniciativas para difundir la música del compositor? Manzanares ha hecho varias, pero parece que no, porque mire, este libro debe estar en la Casa de la Cultura. El objetivo de que mi papá tiene esas 20 obras, el alcalde y el consejo, era para que hiciera parte del histórico de la Casa de la Cultura de Manzanares, pero en eso no, más bien poco a poco, no han dedicado mucho. Sí han habido reconocimientos, como en el centenario de Manzanares, hubo reconocimiento de mi papá, a los tres, a Álvaro le han hecho reconocimientos también a mi papá, y él lo ha representado. En Manzanares se ha hecho muy buenos reconocimientos en la parte de la música a mi padre y a mis hermanos. Cuando yo me vine de Manzanares, yo compuse un pasoble, lo coloqué, la tierra que amo. Yo soy nacido en Herbeo, Tolima, yo soy tolimense, pero inclusive los paisanos me dicen, ¿cómo así que la tierra que amo? Y usted no es presente aquí Herbeo, le dicen yo, de Herbeo, pero de Manzanares me traje yo, de Manzanares mi papá nació y murió allá, allá lo enterramos, y de Manzanares me traje yo a mi esposa y todos los hijos que tengo donde Manzanares, ¿cómo no va a querer el pueblo? Y fue donde el pueblo que yo más trabajé, trabajé 20 años. Igual me dicen a mí, porque yo soy de dónde, yo soy nacido en Salamina, pero me trajeron muy pequeñito y me hice hacia Manzanares, y estudié en Manzanares, mi esposa es de Manzanares, entonces nosotros somos de corazón de Manzanares, al no ser de nacimiento, pero somos de corazón, o sea, somos más manzanareños que de la tierra donde nací. Bueno, y las grabaciones que teníamos en cassette, ¿hay copias o ya se perdieron todas de las composiciones? No, yo tengo ahí, yo traje, por ejemplo, la cordialía de Manzanares, el pasillo que yo compuse a Manzanares, la tierra que amo, que son pasables, esa la escuchan en YouTube. ¿Y del papá no hay nada grabado? Grabaciones que no... Es que grabar no paga, no paga, por ejemplo, yo tengo varias composiciones, y la única que grabé porque me tocó pagar para que la grabaran fue la tierra que amo, el paso doble, inclusive Manzanares casi ni lo colocan. O sea que hay una dificultad muy grande para grabar las composiciones tanto de los ancestros, de los maestros antiguos y de las propias. Sí, claro, pero Saico, mi papá era afiliado a Saico, y yo quedé reemplazándolo a él porque todos los hermanos míos firmaron para que yo quedara como heredero de él, porque era el que más conocía, pues sobre toda la música de mi papá, y que estaba metido en la música. Bueno, para ir cerrando, porque esta entrevista tiene mucho más que dar, pero es bueno dejar para otra oportunidad, ¿cómo qué mensaje o qué enseñanza les dejó a ustedes su papá cerca de la música que ustedes le quieran transmitir a las nuevas generaciones? Pues la música es como... es como... las obras literarias en la música es como los poemas, las inspiraciones de mi papá siempre era en solitario, él no era capaz de componer si había una bulla o cualquier cosa le dañaba. Entonces, el mensaje más bonito es como esos sentimientos que trae la música. Recuerdo mucho a mi madre que teníamos una tienda en Manzanares y mi mamá me contaba que ella le acompañaba en el tiple, pues mi mamá nunca estudió música, pero mi papá le enseñó, entonces él tocaba la guitarra, mi mamá le tiple y ella lo acompañaba. Entonces, bonito eso, muy bonito esa parte, en la tienda cuando llegaban las horas de la noche y no había clientes casi, entonces él se ponía a coger la guitarra y a cantarle canciones a mi mamá, entonces eso es muy lindo. Es como un poema, es como llegar al alma, al corazón, a lo que uno quiere y el mejor mensaje es en la música, ese susurro de la música es muy lindo. Hicieron la música, por ejemplo, yo en la banda, en la banda de Manzanares y mis hijos, a todos los metí en la banda, mujeres y hombres. Norita la mayor toca trompeta, la otra, María Eugenia, toca clarinete y saxofón, al Rafael, que es el que tiene el mariachi y sentimiento mexicano, medicín, que es un mariachi muy bueno, medicín, la trompeta, Alonso, era otra trompeta, y a todos los, y a esta James, a tocar el bajo, la toa, y a todos los tuve en la banda, ahí traje una foto donde están todos los hijos tocando en la banda. Bueno, les agradezco mucho a los hermanos Álvaro y Alfredo Gallego por compartir con nosotros en esta emisión del Archivo Musical de Caldas. Muchas gracias por ver este video y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.